Música 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 Vamos a estar ahora Música ¿Qué antes? ¿Qué era antes? Música No mires a Johan Es que te pones de los nervios Música A ver, la cabeza Esa cabezota que tienes A ver Y la tripa también Poner la tripa No, no, mírate Hacia allá, porque eso es Una estrategia Tuya Para poder escapar El rabo ¿Qué? Tienes mucha caspa Piel seca tendrás Música Música Muy bonita Todo eso queda muy, muy, muy guapa Vamos a lavar esa cabezota que tienes Música 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 Apóyate un poquito, Gordi Música Sí, hace frío un poco, mami La verdad es que sí A mí también me entra mucho frío cuando me erucho Música Luego te pongo en el agua Ya tiene frío Música Uy, uy Pobrecía Ahora te pongo en el agua, mi amor Música Música Ya, 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 ya Ya está Tengo que frotar bien Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!